El destino Y mi amor por ti creció, cada día, cada instante, te deseo más y más Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor o menor Tú eres mi sueño de esta niña, mi obsesión continua, lo que yo más quiero Abrázame que toda tuya soy Y hazme el amor ahora Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció, cada día, cada instante, te deseo más y más Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor o menor Tú eres mi sueño de esta niña, mi obsesión continua, lo que yo más quiero Abrázame que toda tuya soy Y hazme el amor ahora Ahora, porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor o menor Tú eres mi sueño de esta niña, mi obsesión continua, lo que yo más quiero Abrázame que toda tuya soy Abrázame que toda tuya soy Y hazme el amor ahora Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor o menor Abrázame que toda tuya soy Abrázame que toda tuya soy